La Corte Internacional de Justicia de La Haya entregó el fallo sobre el caso del Silala que enfrentó a Chile y Bolivia. Al respecto, la Corte estableció que el río en cuestión es un curso de agua internacional y que ambos países tienen el derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas. El presidente Gabriel Boric valoró la decisión. Acá se está honrando una tradición de excelencia en nuestra política exterior que se corona además con la obtención de un fallo sólido y fundamentado que hoy se manifiesta en una decisión que es favorable a lo que ha sostenido el Estado de Chile. El fallo que hoy día ha entregado la Corte Internacional de La Haya ha sido categórico. Chile fue por certeza jurídica la Corte y la obtuvo. En primer lugar, se confirma que el río Silala es un curso de agua internacional y cuyo uso en su integridad se encuentra regido por el derecho internacional consuetudinario. En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, valoró que se reconociera al Silala como un río internacional. Chile nunca reclamó durante el litigio de que tenía un derecho adquirido sobre las aguas. Nosotros siempre hemos sostenido que se trata de aguas internacionales que se regían por el derecho consuetudinario y de esa perspectiva el uso racional y equitativo. Nunca hemos reclamado el tema de tener un derecho adquirido. De hecho, la propia Corte señaló que eso era un caso hipotético, por lo tanto no se pronunció sobre aquello. Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, realizó un llamado a retomar las relaciones con Bolivia. Chile siempre ha tenido una postura muy sólida desde el punto de vista jurídico que ha sido corroborado por no solo este fallo, sino que los fallos anteriores de la Corte. Y por tanto, esperamos que se generen condiciones para que exista una disposición distinta de parte de Bolivia. En la misma línea, el senador de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Chaguán, expresó la necesidad de retomar la agenda con Bolivia. Del mismo modo, creemos sin lugar a dudas que hoy es el momento de reiniciar las conversaciones con Bolivia respecto a una agenda que está pendiente y que no incluya los temas que ya están sacados por la Corte Internacional de Justicia de Alaya. Con 31 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, el Senado rechazó la nominación de José Morales como fiscal nacional. Ante esto, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió a los problemas que se presentaron durante la votación. El quórum podría haber sido menor para esta votación si los senadores que hubieran estado de viaje hubieran pedido permiso constitucional. Solo la senadora Yagna Proboste había pedido ese permiso y eso complicó también la votación porque teníamos una cantidad relevante de senadores fuera del país. Nosotros como gobierno vamos a seguir en este proceso. Hicimos un largo proceso de diálogo y escucha. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abordó los detalles de cómo sigue el procedimiento para presentar una nueva quina al presidente Gabriel Boric con el objetivo de que vuelva a elegir un nombre. Cada uno de los ministros vota por uno porque hasta aquí tenemos una vacante producida por el rechazo de don José Morales y de acuerdo a eso se va a determinar cuál es el candidato más votado. No hay límite en cuanto a que hay que votar por unos que tuvieron una votación A o B con anterioridad y en general, de ese punto de vista, siempre que se ha tenido que completar una quina se ha hecho con total libertad del punto de vista de la votación. El Banco Central informó que el indicador mensual de actividad económica, IMASEC, cayó un 1,2% en octubre en comparación al mismo mes del año anterior. Respecto al resultado del IMASEC, este fue explicado por la caída del comercio y en menor medida por la industria manufacturera. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó las cifras. Estas cifras se han ubicado por encima, es decir, más positivas o menos negativas que las expectativas que tenía el mercado. Las expectativas de mercado para este mes eran de una caída de entre 1,5% y 2,5%. Lo cual significa entonces que la actividad o la economía chilena está siendo más resiliente en un entorno negativo. La empresa nacional del petróleo, ENAP, informó que la benzina de 93 octanos tiene una caída de 10,1 pesos por litro y la de 97, 9,3 pesos por litro, por lo que se concretan dos semanas consecutivas de bajas en el precio de las gasolinas. En cuanto al diésel, éste disminuye en 2,1 pesos por litro y el gas licuado vehicular GLP registra una baja de 10,1 pesos por litro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!